¡Ahhh! Parapas de esta lucha ¡Ve Northwest braga, la Prospera! ¡Princesa Sufe! ¡Melísimo Molinua, y 27 toes dar la cima! ¡Melísimo Cat boñar, letra, la sola criatura, supercada, su Sungop! ¡China! 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 ¡En una lucha femenil! ¡Lucha 2! ¡Lucha 2! ¡Lucha 3! ¡Lucha 3! ¡Gracias! 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 ¡Gira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Eso! 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 ¡Oh si se puede! ¡Se puede! ¡Eso! ¡Si se puede! ¡Gracias! 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 ¡Le vas a dar cáncer! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Gina! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Otro igual! ¡Otro igual! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Andale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! No se la puedo llevar bien, pero está muy chiquita, no la alcanzó ni a rodear. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ándale para afuera! ¡Con el melenón que tiene! ¡Oh! ¡No se la puede llevar bien, pero está muy chiquita, no la alcanzó ni a rodear! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ándale para afuera! ¡Con el melenón que tiene! ¡Oh! 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 ¡Anda era así! ¡Drato! ¡Ay! ¡Oh! ¡Fuéltale rápido, Chabelo! ¡Fuéltale rápido, Chabelo! ¡Fuéltale rápido, Chabelo! ¡Fuéltale rápido, Chabelo! ¡No, no, no! ¡Ya se rendió! ¡Fuéltale rápido, Chabelo! ¡Suscríbete al canal! ¡La Panamena! ¡Voy! ¡Gracias por ver el video!